¡Juegos de animales! ¡Juegos de animales! Hoy presentamos Cuidado con los Incendios Forestales, primera parte. ¡Juegos de animales! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, Paddy! Lo mismo te digo, Meiser. ¿Qué llevas en esa canasta? Son unos frutos que recogí hace un rato. ¿Sólo eso? Mira en el cobertizo y verás lo que el bosque realmente tiene para ofrecer si sabes dónde buscarlo. Tienes razón, Paddy. Son grandes y hermosos. ¡Ah! ¡Una colvena! Sí, las abejas son útiles para la flora y me dan una miel deliciosa para mi té. Eh... Dime, ¿estás pensando en ir al bosque ahora? Sí, hay una buena cosecha de arándanos que deseo recoger. Y quiero algunos de esos deliciosos frutos que encontraste. ¡Adiós! ¡Espera! ¡Tu pipa! ¿Qué pasa? No estarás pensando en fumar dentro del bosque, ¿verdad? ¡Uno! Solo es una costumbre. La llevo a todos lados a donde voy, pero como puedes ver, está vacía. No voy a fumarla. Bien. No sabes el daño que una chispa puede causar en el otoño. No te preocupes, Paddy. Lo máximo que hago es sostenerla entre mis dientes. Ya no fumo. Fumar es malo. Debo estar pendiente de todo. No te preocupes por mi vieja pipa. Adiós. Disculpe, señor. ¿Este es el camino que lleva al bosque de frutos? Sigan derecho. Hay una señal en la siguiente intersección. Gracias. Y allá está el guarda... ¡Tállate! Gracias, señor. Gracias por la información. De nada. Existe una regla muy estricta. Para no encender ninguna hoguera. Claro que sí. Hasta luego, señor vigía. Adiós. Buenos días, señor. Los jovencitos van a visitar a su tío Paddy. Queríamos recoger... Algunos frutos antes. Entiendo. Vinieron al lugar correcto, pero... Cuidado, recuerden que es otoño. Y el fuego se esparce muy rápido. Pero, señor, lleva una pipa. Parece que hoy todos tienen algo en contra de mi vieja pipa. Esta pipa no sirve de nada sin cerillos, y yo no tengo ninguno. ¡Disfruten de su paseo! ¡Paf! ¿Qué? Dejaste los cerillos en casa, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? No confío en ti. ¿No confías en mí? ¿No confías en tu hermano mayor? Muy bien. Revísame. ¡Bien! ¡La otra mano! ¿Qué? Déjame ver la otra. Bueno. ¡Pero sí es la misma! ¡Oh, mira, arriba! ¿Qué pasa? ¿Qué estás señalando? ¡No veo nada! Vi una estrella fugaz cruzando el cielo, y aquí está mi otro brazo. Como querías, te mostraré. ¡Mira! ¡Mmm, muy bien! No tienes nada. ¡Andando! Vaya, ese mocoso por poco me descubre. Es el mejor lugar. Desde aquí puedo vigilar el valle entero. El sol salió. No hay una nube en el horizonte. Es un día hermoso. ¡Oh, vaya! Están todas allá arriba, y yo estoy en el suelo. ¿Cómo las bajo? ¡Ah! 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 ¿Y cómo? ¡Los abrimos, Señor Inteligente! No te preocupes. Sé cómo hacerlo. Ah, excepto... ...Que debe ser una sorpresa. Esto es lo que haremos. Quiero que vayas a ese árbol de allá y... ... escondas tu rostro en ese tronco. Cuando hayas llegado allí, debes contar hasta 30 antes de darte vuelta. Y así, tendré tiempo de preparar la sorpresa. Verás cómo tendré listos los frutos. ¿Una sorpresa? Y muy grande. ¡De acuerdo! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, muévete! No está permitido hacer hogueras en el bosque. Todos lo saben y prometiste dejar los cerillos en casa. ¡Sólo vámonos! ¡Auch! Oye, no seas tan impaciente. Primero que todo, nunca prometí dejarlos en casa. Solo dije que lo haría y eso no es lo mismo. Y en segundo lugar, ¿cómo crees que abriremos estos frutos sin asarlos? ¡Dímelo! No lo sé. Y las púas también se caen cuando las asas. ¿Y cuándo se cocinan? Cuando se asan, se cocinan. ¿Quieres decir que no los cargaremos? ¿Y no tenemos que terminar picados o pinchados? ¡Yupi! Y todo, porque fui muy astuto y traje los cerillos. Pero es peligroso. Lo dicen porque no quieren que comamos de sus deliciosos frutos. ¿No ves que los quieren todos para ellos? ¡Gracias! Sí. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Chupi! ¡Chupi! ¿No estaba lo cierto? ¿No son deliciosos? Sí, realmente son deliciosos. Ahora entiendes por qué los querían solo para ellos, pero yo soy muy inteligente. ¡Chupi! 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 ¡Chupi!